Los primeros 45 minutos fueron absolutamente dominados por el club deportivo San Roque ante un rival que tuvo que soportar las acometidas de los rojillos que materializaron en su máxima expresión con el tanto de Javi Catalán, minuto 38, en una jugada de contragolpe con pase magistral de Ismael. Al margen de este tanto, los locales tuvieron un par de ocasiones por parte de Manuel, pero sus disparos salieron fuera por arriba o se estrellaron en el lateral de la red. Cuando todo parecía indicar que el San Roque se marcharía al desarrollo por delante, al descanso por delante, una jugada en el tiempo añadido por banda izquierda, sumando un error de Borja, propició el remate de cabeza de Francis, que mandaba el balón al fondo de la red. Un tanto psicológico que modificó sustancialmente el partido. Tras la reanudación, cambió radicalmente la decoración del partido, ya que el recreativo de Huelva B salió con otra actitud y puso el jaque la portería de Borja por mediación de Miguelito, con tres disparos envenenados que paró el portero rojillo. No obstante, el San Roque supo sobreponerse y en el minuto 62 Manuel tuvo la ocasión más clara para los locales en una jugada personal que remató en la misma línea de gol de donde la sacó Mario. En esta segunda parte se hizo un fútbol diferente. El club deportivo San Roque buscaba el tanto de la victoria y se iba arriba dejando los huecos por los que se colocaban los rápidos extremos onubenses Ayala y Miguelito, mandando balones a Francis, pero la defensa rojilla supo aguantar. En el minuto 68 llegó otra jugada importante, pues la incursión por banda derecha de Ayala provocó una pena máxima que, ejecutada por el mismo jugador algecireño, paró espléndidamente Borja. Hasta el final las ocasiones fueron para el club deportivo San Roque en un disparo de Nacho Fernández, minuto 67, e Ismael, minuto 77. Pero el marcador no se movió a pesar de que en los últimos instantes Pane también tuvo una clarísima que se marchó a saque de esquina. Yo creo que el empate es lo peor de una buena tarde de fútbol. Creo que el resultado ha sido, no lo peor, sino lo menos bueno. Yo creo que hemos hecho mérito suficiente para haber ganado y hoy no hemos tenido la suerte cara a gol, porque hoy hemos creado 5 o 6 ocasiones claras de gol que en circunstancias normales hubieran terminado en... Sobre todo en la primera parte hubiera terminado en una ventaja clara para nosotros. Creo que ha sido la clave del empate, que no hemos ido al descanso, después ya nos ha costado coger más el ritmo. Pero con todo eso no hemos pasado muchos apuros en defensa y sí, hemos tenido creo que ocasiones claras para haber solucionado. Después también hemos tenido la buena intervención de Borja en el penalti, que la verdad que como se puso el partido, creo que hubiera sido definitivo, porque ya ese golpe anímico no hubiera afectado mucho.